¿Por qué se tuvo que mudar Hoffman a la otra puta punta del mundo? Yo solo espero que el viejo siga vivo. ¿Cuánto hace que tuvimos contacto por radio con Ambilgate? Casi un año. Si está muerto, Bernie guardaría el disco. ¡Atentos! Allí va una barcaza. Veamos dónde aterriza. Parece que no va a aterrizar. ¡Que vienen! ¡Mierda! ¡Entrad! ¡A cubierto! Después de la siguiente salva, ¡correr! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Aquí vienen! ¡Vale! ¡Como veos! ¡Aquí vienen! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aquí vienen! ¡Por fin! ¡Parece que la barcaza se va! ¡Con un poco de suerte pensarán que hemos muerto! ¡Si no! ¡Volverán con más bombas! ¡Parece que habrá que escalar esa torre! ¡Iba a decirlo! ¡Vir! ¿Seguro que puedes controlar esa vejiga gigante cuando la cojamos? ¡Sí, charquitos! ¡Porque controlar la vejiga no es tu fuerte! ¡Una vez! ¡Sólo pasó una vez! ¿Vale? He cogido el sistema de navegación de esa barcaza destrozada. Tengo una ruta directa hacia Ambilgate, programada y lista. Hmm. Buen trabajo. Vale, tenemos que llegar a esa torre. Y... ¡Avisar a los refuerzos! Enemigo localizado. ¡Un médico! Arriba y a por ellos. ¡Chicas! ¡Creo que está aquí! ¡Vamos! Parece que tenemos que volver a las trincheras. A menos que a alguien le apetezca suicidarse en terreno abierto. Yo voto por usar el sigilo y evitar que nos... ¡Una tienda de mascotas! ¡Verd, mira qué mono! ¡Sí! Puede hacer trucos y todo. Como estallarte en la cara. ¡Verd! ¡Vamos a tener a todas las nardas del lugar que nos... ¡Escabador! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Un médico! ¡Revídeme! ¡Me kirchete! ¡issuf! ¡ triggerle a los enemigos! ¡vinnor a tener amistad! ¡Because no se vène a la pincha de laización! ¡Vamos a tener amistad! ¡Vamos a tener amistad! ¡No se vayan a comer! ¡Vamos a tener amistad! ¡Me las llevaré! Así es como lo hacen. Es una cadena de montaje de tickers. Y ahora es un suministro gratis de artillería. ¡Gracias, larvas! Servíos a gusto. ¡Aprovechémoslo! ¡No puedo pararlo! ¡No puedo pararlo! Esto me servirá. ¡Granada, fuera! ¿Quién es el siguiente? ¡Granadero! 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 ¡Suscríbete! ¡Aparecate, amigos! ¡Suscríbete! ¡Ahora es mío! ¡Me las llevaré! ¡No te es! ¡No te voy a dejar! ¡No! ¡No te voy a repetirlo! ¡No te voy a repetirlo! ¡No te voy a repetirlo! ¡No me voy a repetirlo! ¡Corpser! ¡Ve! ¡Cuidado! ¡Hay otro corpser! ¡Gracias! ¡No! ¡Tienen más armas por la puerta! ¡No! ¡Aquí! ¡Gracias! Odio los Corpsers. Es por las piernas, me dan escalofríos. Bien, verás, eso es porque los humanos están diseñados para reaccionar ante esas cosas y... Vale, ya me callo. Veamos a dónde lleva esa escalera. Oye, Edom, ¿los huevos también te asustan? Así que los Corpsers salen de ahí. Cuando una mamá Corpser y un papá Corpser se quieren mucho... ¡Apártate, Beard! Pensará que lo primero que ve es su madre. ¿Por qué no cerráis la puta boca antes de que despertemos a su madre? ¡A la porra con la idea! ¡Hemos despertado a Mami! ¡Y ella a toda la familia! ¡Los huevos se cortan! ¡Vandadlos a todos a salir de aquí! Eh... ¿Matar arañas no trae mala suerte o algo así? No son arañas. Lo que da mala suerte es no matarlas. ¡Están eclosionando más huevos! ¡Están eclosionando ahí! ¡Hora de comer, que viene Mami! ¡Hora de comer, que viene Mami! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se están abriendo más huevos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!